...en cualquier venta de libros, los primeros libros del mundo y de México y de Tijuana debe estar la Biblia y el libro del humor. ¿Por qué? Porque son la historia del mundo y de nosotros, proféticamente pasada, antigua, presente y futura. Nada más que hay que entendernos de todo. No son fáciles de entender. ¿Qué podemos hacer para entender esos libros? Pues se supone lo que dice el propio libro. El propio libro dice que debe buscar a Dios, abrir su corazón y pedirle entendimiento para poder interpretarlas. Claro. Y necesita hacer lo que indican los propios libros. ¿Por qué? El libro indica que usted debe cambiar de parecer, de modo de ser, de ser malo a bueno. Bueno, si no, no va a entender nada. ¿Por qué todo? Y cualquier ser humano, bueno, que sepa leer y escribir, adulto, puede entender lo mínimo para su beneficio al leerlos. ¿Por qué todo? Otra cosa más. Esto ya es punto y aparte. Sí. ¿Puedo hablar? Punto y aparte. Sí. Esto va a salir en algún periódico o en alguna... En el internet, en la red, en mi canal, YouTube. Bueno, miren, todo el mundo de México y de Tijuana se queja de que estamos mal. ¿Cierto o no? Los partidos, los grupos, todo el mundo estamos mal, estamos mal. Y tienen razón, estamos mal. La mayoría del pueblo. Ahora bien, para buscar la solución, aparte de esos dos libros, yo he entendido que hay que buscar quién tiene la culpa de lo que nos pasa y por qué estamos mal. El asunto es tan sencillo. El que entiende estas palabras, las descifre y las estudie, puede entender todo. Los pueblos tienen los gobiernos que se merecen. ¿Esto? Y si dicen que el pueblo está mal, pues van a imponer... ¿Quién vota? ¿Quién los pone? El pueblo. Y es desde abajo. Así que si un pueblo se porta bien un 70, 80%, puede obtener, puede poner gobiernos. Bueno, pero si un pueblo se porta mal, ¿qué cree que va a poner? ¿Qué cree que va a elegir? Pues no malo. Ese es mi mensaje, ¿no? Yo me aprecio de ser un trabajador de Dios, de Sion. Y tengo que comunicar las cosas buenas. No me las puedo llevar a la tumba. Yo me he beneficiado con esto. Y muchos hombres más, ¿no? Se benefician. Les agradezco. ¿Cuál es su nombre? Vicente Arce. Muchas gracias, señor. Gracias. 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 Gracias.